Allá del municipio, temblará Maimón. Sí, de verdad que sí, porque yo te voy a decir la verdad. Para nadie es un secreto que allá, si yo no pertenezco al grupo tuyo, tú no puedes conseguir un empleo o cosas por el estilo. Dividido, ¿no? Sí, es fuerte. Yo te estoy diciendo a ti las cosas como están pasando. Es tan así que nosotros ayer nos dimos cuenta de un documento. Pero el sábado de antepasado estuvo aquí Luis Valdés. Sí. Que es el enlace que el presidente asignó para la provincia de Monseñor Noel. Sí. Donde él dijo que necesitaba un listado de los dirigentes de cada municipio. ¿Qué sucede? Que allá en Maimón se hizo el listado, pero allá nada más incluyeron algunos dirigentes. ¿Cómo va a ser? Porque pertenecían a un equipo. Ahora bien, dejaron fuera los que no son de mi agrado, por decir algo. Y en este documento que se llevó, ya yo tengo la copia del documento, y aparte de eso, llevan este documento, y donde entregan el documento diciendo o firmando como que Alberto Núñez firmó el documento para que se entregue allá. Oye, oye esto, que esto es grande, usurpándole la firma a Alberto Núñez. ¿Cómo? Y también usurpándole la firma a Enriquillo Reyes. ¿Pero quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? Las altas instancias del partido de Maimón. Ah, pues el presidente, ¿cómo se llama el de Medio Ambiente? Ramón Inciano. ¿El presidente? Y eso sucedió. Entonces, por eso es que te digo que cuando nos reunamos, entonces las cosas se van a aclarar, las cosas se van a decir claras como son, y entendemos que el presidente, el mismo presidente, le va a buscar una solución a esto.